La voz de Sergio Gómez, vocalista y líder de Capaz de la Sierra, se extinguió para siempre. Dicen que fue el crimen organizado que se encargó de silenciarla en diciembre del 2007. Yo pienso que México, Estados Unidos, todo lo que es la gente de la música grupera, todos los grupos estamos, pues todavía no lo podemos creer que haya pasado esto, esta tragedia tan fea. Sergio Juan Antonio Magaña de la Mora fue interceptado minutos después de una presentación en Michoacán, México. Un convoy de alrededor de 50 hombres armados lo secuestró y asesinó a sangre fría. El cuerpo del cantante fue hallado tirado en la carretera rumbo a Morelia, con el rostro calcinado, señales de tortura y casi irreconocible. Solo su tatuaje de una pantera negra en el brazo izquierdo permitió identificarlo. El resultado de la necrocirugía que fue practicada aquí en el SEMEF en servicios periciales, sabemos que la muerte del integrante del grupo musical Capaz de la Sierra fue por estrangulamiento. Poco tiempo después salió a la luz que presuntamente Sergio había recibido amenazas telefónicas, advirtiéndole que no debería acudir a ese lugar. Tras haber cancelado en varias oportunidades ese día, el vocalista decidió cumplirle a sus fanáticos. Que Dios les perdone a esas personas que le hicieron mal de mi hijo. Que Dios te bendiga, hijo mío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos estamos deshechos, más que nada yo. Yo que me quedo sola con mis hijos, sin volver a verlo. Siete años después, la viuda aún no puede superar el enorme hueco que dejó la partida del talentoso músico. El vacío sigue ahí, creo que siempre estará. Pues ahí estamos todavía, con ese dolor tan grande que no se puede cerrar. Aún es mi dolor. El legado del cantante duranguense sigue vivo, al igual que la batalla legal que sostiene la familia por el derecho del nombre de Capaz de la Sierra. Yo jamás he peleado y mi familia tampoco ha peleado algún herencia. Lo que yo he peleado es el nombre de Capaz de la Sierra, porque desde que antes que mi hermano falleciera, yo tenía el nombre de Capaz de la Sierra. La familia del fallecido alega que no pueden visitar la tumba de Sergio porque una reja de metal la protege. Sin embargo, su viuda asegura que otros le estaban sembrando brujería. Y con esa verja trata de proteger la última morada de esta leyenda de la música. Otro caso que de verdad dejó a muchos impactados. Después de eso, obviamente nos enteramos de que aparte de él, habían secuestrado a dos personas más. Y a estas personas la dejaron ir, pero a él continuaron. Y eso fue una tortura tan fuerte como lo explicamos en la pieza que acabamos de ver. Y obviamente todavía sigue el pleito legal. Supuestamente aquí en Estados Unidos, su viuda Felicitas, que conversamos con ella hace solamente unos meses, nos dijo que ella ya había ganado la demanda, sin embargo la de México todavía sigue entre las dos familias. O sea, en este momento hay dos Capaz de la Sierra. Durante la entrevista que yo le hice a ella, ella me dejó bien claro que duda rotundamente que narcotraficantes hayan tenido que ver con la muerte de Sergio. Yo te voy a decir algo, sinceramente, y yo creo, muy a lo personal, porque en 20 años que yo tengo trabajando en el medio del espectáculo, cubriendo cualquier tipo de asesinatos, muertes, no había visto una tan espeluznante, tan ensañanza, o sea, que había sido tan malévola con una persona porque a este señor lo torturaron. No fue simplemente que lo mataron con un tiro de grasa en la frente, no, lo torturaron, le quemaron sus partes íntimas, lo violentaron y evidentemente fue una venganza por algo. Sí se dice que él no estaba en buenas, metido en buenas cosas, vamos a decirlo así, y por eso terminó muriendo de esta manera tan sangrienta y tan horrible.